Música Incremento en los casos de niños con desnutrición crónica Bienestar familiar se refiere al tema con gran preocupación Cuando pintaba un apartamento un hombre murió electrocutado El accidente laboral ocurrió en la calle Los Tubos Antigripales con efedrina ya no pueden ser vendidos en el mercado nacional En Buenaventura farmacéutas acatan la norma Y se refieren a los medicamentos que si se pueden utilizar para combatir la gripa Protesta de docentes se convirtió en polémica Los maestros dicen que reclaman sus derechos Para la alcaldía fue una acción apresurada y sin fundamentos En el mes de mayo el Ministerio de Minas congeló el precio del combustible Conductores no gozan de la noticia porque lo ronda el fantasma del alza 11 homicidios ocurrieron en abril La cifra fue la misma de igual periodo del año pasado La Comuna 12 fue la más violenta Alcalde explica el plazo de 15 días otorgado a la BMA Para que se coloque al día en materia de recolección de basuras La Cámara de Comercio de Buenaventura recibe las propuestas para contratar revisoría fiscal En esta emisión las condiciones para los interesados Y espere, se inició la segunda semana del ingreso organizada por la Universidad del Valle Sede Pacífico Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger La Cámara de Comercio de Buenaventura La Cámara de Comercio de Buenaventura ¡Gracias!